¿Hace cuánto no lo llaman? ¿Está haciendo solo teatro? ¿Está viviendo de algo? ¿Cuántos chinos tiene? El cambio son cuatro preguntas ahí, ¿cómo? Claro, y usted es el mayor como de cinco, ¿no? Son seis. No, pero ya los hermanos están grandes, mis hermanos ya están grandes. ¿Pero hacen algo? ¿Ellos? Sí. Claro, ellos sí son profesionales, abogados, economistas. ¿Ah, sí? Eso sí es abogado. Gente decente. Gente decente, sí. ¿Y usted a quién salió así? Yo no sé, yo no sé. Yo me hago esa misma pregunta. Yo todos los días voy, cuando voy a Medellín, voy a Sonzón y trato de buscar la historia para entender un poco por qué yo decidí ser actor. Y no, es una cosa ahí que no tiene explicación. Y no es que me arrepienta, pero a veces digo, ah, yo voy a haber estudiado otra cosa. Y se toma el guarito. Ya no hay nada que hacer, ya se fue así. Imagínate unos cuarenta y pico años de decir, no, voy a cambiar. No, no, no. Pero puede ser. Usted es muy cambiante. Bipolar, muy bipolar.